Música Es necesario que todo se vaya canalizando De hecho, así venimos con esto ya nueve días de fallecimiento de Claudia La noticia acerca de, digamos, ya de las pruebas contundentes contra estas personas ¿Cómo recibió su feligresía? Yo creo que está un impulso de toda persona humana de querer reaccionar Pero nos damos cuenta que debemos justamente tener paz, tranquilizarnos Y al tranquilizarnos, acompañamos bien a nuestro hermano Fabián y Antonia, su esposa Para que todo salga bien Yo creo que usted ve acá un clima muy lindo Y podríamos sintetizar en dos momentos fuertes de la marcha El silencio ese profundo Que bueno, después ellos quieren expresarse también con los aplausos Y pedir justicia, ¿no? Pero todo en paz, digamos Hoy en paz Sí, en paz, sí, muy bien ¿Cree que la jornada va a continuar así? Ah, sí, sí, yo creo que así es el espíritu que nos está movilizando hoy día, ¿no? Ya no van a haber más marcha, por respeto Se está esperando el veredicto Y sobre todo Claudia Se ha convertido en un ángel para todos nosotros Porque ha llamado a la conciencia de todo un pueblo Una conciencia colectiva Una conciencia que nos llama a ser solidarios unos con otros Claudia ya no es más Un ser de esta tierra Claudia ha dejado físicamente esta tierra Pero vive en nuestros corazones Tanto el papá como la mamá Le dan un abrazo fraternal a todos ustedes Y le agradece De todo corazón su apoyo Pide que pongamos un paño frío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video